¡Hola amigos canarios! ¡Hola amigos Youtube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre. Si queréis, si tenéis aviario, queréis construir, queréis reformar, queréis modificar en cualquier parte del mundo un aviario, creo que debería ver este vídeo. ¡Espero que te guste! Viva donde viva, la orientación debe ser siempre hacia el Ecuador. ¿Por qué? Porque mantendremos siempre una buena temperatura interior con escasa humedad. Por ejemplo, si vivimos en un país como Alemania y lo ponemos directamente al norte, hará que no tengamos luz o luz directa durante muchas horas al día. Será muy importante la situación dentro del aviario. ¿Por qué? Porque si lo tenemos, por ejemplo, en un sótano, será más húmedo y frío que, por ejemplo, lo que se encuentra a mayor altura, haciéndolo situado en bajo las cubiertas, bajo las cubiertas, lo más cardeados y secos. Esto nos servirá de referencia a la hora de plantearnos manejos durante las épocas de más frío en invierno o de calor en verano. Lo ideal sería una situación a nivel de tierra, con buen aislamiento o una primera altura del edificio que no fuera bajo la cubierta, la cual nos daría la más estabilidad ambiental a lo largo de diferentes estaciones del año. Como, por ejemplo, la muda, que es muy importante y tuviera una temperatura y humedad constantes durante todo el año. La ventilación es uno de los temas más importantes para mí personalmente que hay. ¿Por qué? Porque si no hay una buena ventilación, se produce condensación y si hay además humedad, son enfermedades de un ambiente tóxico para nuestras aves. Por eso tendremos muy en cuenta la sobresaturación de aves en nuestro aviario, porque con muchas aves, poca ventilación y ambiente de humedad es un factor letal y de enfermedades como ya me ha ocurrido en el año pasado. Por eso voy a cambiar la ventilación para que haya más ventilación en mi aviario. Para las paredes y techos intentaremos poner un material blanco para la fácil limpieza y detestor de la suciedad en nuestro aviario. Además, intenta poner aligatado para una fácil limpieza y nos ahorraremos mucho tiempo. Es aconsejable el uso de tela mosquitera para la entrada de depredadores y para que no entren mosquitos. La iluminación es un tema muy importante. Según como anteriormente hemos visto en el video donde esté situado nuestro aviario, puede tener más o menos luz. Y siempre intentaremos que sea posible la utilización de luz natural. Porque tiene vitamina D, es muy buena, crearemos mejor, el celo lo cogerá mucho más rápido. Pero si no podemos, utilizaremos sistemas de complemento como LED, sistemas de fluorescente o sistemas de radiación UVA. Y hay sistemas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, nos puede ayudar el deshumificador que lo tengo yo en mi aviario. También podemos utilizar calefactores para aumentar la temperatura del aviario cuando haga muchísimo frío. También, cosa que utilizo yo, muchísimo, es las estaciones meteorológicas, que las podéis adquirir si queréis en la tienda alcanario.com Que me mide la humedad, temperatura y varios parámetros muy importantes para verlo en el aviario. También utilizo música ambiental, música clásica, como veis en muchísimos videos míos, para que los paros estén más tranquilos y no se alteren con sonido ambiental. Las conclusiones son evidentes, el aviario perfecto no existe, siempre nos faltará luz, iluminación, ventilación, no es el aviario perfecto. Intentaremos, dentro de nuestras posibilidades, hacer todo lo que podamos con nuestras aves, pero siempre teniendo una cosa en cuenta. Nosotros no nos tenemos que adaptar a las aves, sino a las aves se tienen que adaptar a nosotros, nuestras circunstancias, nuestro dinero y nuestro bolsillo. Y siempre le daremos el amor que necesita. Muchas gracias y dadle a like y comparte con las redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!